Última noticia Flash de Estados Unidos para ti. Buenas noches a todos. Como usted sabe, el asesor de seguridad nacional Jaque Sujivan se encuentra actualmente en Medio Oriente participando en discusiones sobre el conflicto en Gaza. Desde su llegada, ha tenido la oportunidad de reunirse con el primer ministro saudita y el príncipe heredero Mohammed bin Salman en Riaf. Sus discusiones cubrieron una amplia gama de temas, incluidos los esfuerzos en curso entre Arabia Saudita y Estados Unidos para trabajar por una paz sostenible entre israelíes y palestinos. Además, abordaron la importancia de aumentar el suministro de recursos esenciales como alimentos, agua, medicamentos y combustible a Gaza. En Israel, Jaque se reunió con el primer ministro Netanyahu y miembros de su gabinete de guerra. Su mensaje siguió siendo coherente, Estados Unidos seguirá apoyando a Israel en su lucha contra Hamás y haremos todo lo posible para facilitar un alto el fuego para que los rehenes restantes puedan reunirse con sus familias. Como se mencionó ayer, Yaya Sinhuar y Hamás iniciaron este conflicto y tienen el poder de ponerle fin de inmediato liberando a esas personas, ordenando a sus combatientes que depongan las armas y responsabilizando a todos los responsables de los incursiones del 7 de octubre. Jaque también participó en discusiones sobre la próxima fase de la campaña militar de Israel, planteando preguntas importantes sobre posibles estrategias. Vale la pena señalar que también habló de los esfuerzos actuales de Israel para mejorar la precisión en sus objetivos y aumentar el flujo de ayuda. Esta visita marca el segundo viaje de Jaque a Israel desde que comenzó el conflicto y demuestra nuestro compromiso continuo tanto con Israel como con nuestros socios regionales. Permanecerá allí hasta mañana y le proporcionaremos más actualizaciones sobre sus reuniones y compromisos. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.